Vamos a hablar con Daniel Gattaz, politólogo, profesor de la Universidad de Córdoba, sobre la situación política en la República Argentina de la repercusión económica. Yo quiero hacer una pequeña introducción para, digamos, estábamos hablando en off con Daniel. Un amigo me manda un relato, dice, si usted encuentra 100 moscas, 100 hormigas negras, 100 rojas, la mete en un tarro, las hormigas van a convivir sin problema en ninguna naturaleza. Ahora, si alguien toma el tarro y lo mueve, inmediatamente las hormigas se van a atacar entre sí y seguramente entre ellas se van a terminar matando. ¿Por qué? Porque la confrontación, de alguna manera, es exigida desde afuera y no desde adentro. ¿Tenemos paz los argentinos con la actual situación política? Daniel, ¿cómo te va? Muy buena tarde. Hola Ricardo, un gran gusto de conversar con vos. Y, bueno, excelente introducción. Y ya que vos estás con una metáfora de esa naturaleza, también me gustaría empezar con una metáfora para ver cómo estamos en Argentina, en nuestro país. Vos sabés que estaba leyendo justamente algo de Kant, ese extraordinario filósofo alemán y humanista, ¿no? Y dice que Kant, cuando era ya en su vegesto y sufría de una fuerte demencia senil, empezó a tener pesadillas de noche. Cosa muy rara en él porque este hombre que vivió casi 80 años había tenido sueños muy tranquilos. Bueno, pero esta situación onírica que le generaba tanto mal humor, él no quería trasladárselo a los visitantes tan generosos que lo acompañaban y lo visitaban día a día. Entonces decidió poner, tomar una libretita que él tenía y anotar una frase. Esa frase era no entregarse a los pánicos de las tinieblas. Y este sentido de Kant le permitió nada más y nada menos que enfrentar con dignidad su muerte que vino al poco tiempo. Y esto de no entregarse a los pánicos de las tinieblas me parece que es interesante porque no era una cuestión teológica, ni siquiera una cuestión espiritual, sino simplemente un modo de enfrentar la vida. Y yo creo que la Argentina está pasando realmente una pesadilla tremenda en la cual hay una responsabilidad compartida prácticamente de todos los sectores, más aún asusada, te diría, por la mayoría de los sectores, que tienen una imprudencia de tal magnitud que no saben o no se dan cuenta que estamos ahí, ahí muy cerquita de pasar de una violencia verbal a una violencia física. Ayer casi se dio esa situación en cercanías de la vivienda de la vicepresidente y bueno, me parece que las cosas van increciendo y las cosas se van complicando. Sí, yo creo que esto se escrache, es aún cuando realmente uno tenga una posición tomada con respecto a la situación de la vicepresidenta, me parece que es realmente de poco, más que de poco valor. Yo creo que es agresivo y no contribuye absolutamente nada a generar cierto grado de racionalidad, de mesura y de prudencia en la sociedad. Me parece que los reclamos legítimos que se pueden hacer en la calle es precisamente lo que la gente reclama, la gente tiene cierto sustento para poder sostener las críticas al gobierno. Creo, sí, creo, me parece, y aquí va la pregunta, es ¿hasta cuándo? Porque, a ver, esto sobreviene de alguna manera a la respuesta de Alberto Fernández de decir, si algo es algo normal, salgan a la calle a reclamar. Y ya van siete veces que la sociedad se van a reclamar. No creo que la sociedad reclame simplemente por una cuestión ideológica. Reclama por necesidades insatisfechas y necesidades imperiosas en este momento. No tengo la menor duda, Ricardo, que la situación es sumamente crítica, especialmente para muchos sectores. Diría que hay dos componentes. Uno que es un componente principal, que es el económico. Hay mucha gente que la está pasando muy mal, muy mal. Pero también hay un componente sanitario porque estamos en el pico de la pandemia, con una situación realmente muy triste, muy penosa para un montón de familias. Y esto, por supuesto, lo pone al gobierno nacional entre la espada y la pared. Entonces, si vos observás todo este tipo de manifestaciones que hay, que son, por supuesto, absolutamente legítimas. Yo no sé si es conveniente hacerlas o no en la pandemia. Cada uno sabrá lo que tiene que hacer. Pero digo, me parece que es riesgoso hacerlo en época de pandemia. Pero, por otro lado, me da la sensación de que hay reclamos de todo tipo, reclamos de todas características diferentes. Y, bueno, cuando uno ve a la mayoría de la gente, realmente se sorprende la diversidad de los reclamos, ¿no? Pero digo, la mayoría me parece que tienen su centro en el aspecto económico. Lo que yo digo es que están tirando del acuerdo demasiado. Y el riesgo es que vayamos a la violencia física, que ya sería el acabose. Lo que también es cierto, y esto también me gustaría destacartelo, es esta idea del realismo mágico, del pensamiento mágico de García Márquez, que parece que se nos ha metido a los argentinos en la cabeza. Y que no nos damos cuenta que, en realidad, no hay un salvador, no hay un mesías. Esto es un proceso, un trabajo de muchísimo tiempo. No es una cuestión simple de resolver la situación de la Argentina. No lo era antes y menos lo es actualmente, ¿no? Con esta pandemia que ha venido a agravar toda una situación crítica que ya existía. Ahora, digo, la solución es política. Para solucionar o de alguna forma tener el problema económico, la solución es política, no pasa por la política directamente. Y ahí es donde yo te hago la pregunta. ¿Cómo solucionar un problema político con las diferencias, yo diría, no sé si ideológicas, pero sí de practicidad entre la vicepresidenta de la Nación y el presidente de la Nación y un ministro de Economía que flota, flota, pero que no es ministro. Es simplemente un reacomodador de deuda. Yo creo que si fuera inteligente Alberto Fernández, lo que tendría que hacer es una renovación urgente de todo su gabinete. Esto es central. Por lo menos te da un poco de más de aire. Esto es un uso bastante común en las democracias. Los cambios de gabinete al aire generan una nueva política económica, una mirada diferente, por lo menos una expectativa distinta, pero la población está al límite. Esta es la cuestión central. Entonces me da la sensación que algo tienen que hacer. Y me parece que lo mejor que podría ocurrir también es que tanto la vicepresidenta, que genera tanto rechazo en buena parte de la población, y Mauricio Macri, que genera el otro rechazo enorme en la población, tomen la decisión de hablar lo menos posible, digamos, de todo este tipo de cuestiones. Porque si no, realmente es una situación interminable y yo creo que va a ser muy penosa. La recuperación argentina de por sí ya es muy crítica. Fíjese usted, o fíjate vos, Ricardo, de que la preocupación es toda esta gente que hace siete, ocho meses, que prácticamente no trabaja, mucha gente que recibe subsidio por parte del Estado, legítimamente, porque se queda sin trabajo. Yo no estoy cuestionando eso. Pero digo, ¿cómo generás nuevamente una cultura del trabajo a toda esa gente que realmente ya está acostumbrada a un apoyo permanente por parte del Estado? Me parece que es una discusión que tenemos que dar y es necesario, es indispensable sentarse en una mesa. Me parece que es un acto de generosidad. Y sin embargo, a mí me sorprende, porque lo veo a los grandes dirigentes políticos que tenemos en la Argentina, de Zoom en Zoom, de programa de televisión en programa de televisión, tratando de dar recetas maravillosas que nunca pudieron explicar cuando fueron gobierno. Así es. Este es todo un tema. Yo creo que, digamos, es muy estimulante para la dirigencia política, que los llaman grandes dirigentes políticos, en primer lugar, porque creo que la mediocridad política es, digamos, la resultante de muchísimos años de transversalidad y de horizontalidad de la misma categoría de dirigentes que nunca han propuesto, nunca han podido encontrarle la solución a la República Argentina hasta ahora. A mí me preocupa algo, vos decías algo con respecto a Cristina Fernández de Kirchner. Cristina Fernández de Kirchner practica la actitud del mismo. No habla de pandemia, no habla de pobreza, no habla de economía, no habla de nada. Vos decías un cambio de gabinete. Un cambio de gabinete implica la debilidad de Alberto Fernández porque, evidentemente, evidentemente, un cambio de gabinete implicaría la posibilidad de que la alianza entre Cristina Fernández de Kirchner, Máximo Kirchner y algunos acólitos de la cámpora que tiene alrededor a Alberto Fernández, copen directamente el problema y se transforme total y absolutamente Fernández en un presidente sin ningún tipo de alternativa y sin personalidad absoluta, simplemente un ejecutor, nada más. Sí, yo cuando te hablé de los grandes políticos lo hice de una manera irónica. Quiero quedarlo, Ricardo. Supuesto que no estoy hablando en el sentido literal de la expresión, ¿no? Justamente lo hice de manera irónica porque realmente no veo políticos que estén a la altura de las circunstancias. Además, la mayoría de los políticos, si vos observás, de los que están, insisto, de Zoom en Zoom, de reunión en reunión, son políticos que tienen 30 años, 30 años en el ejercicio político ininterrumpido, todos viviendo del Estado. Con un dato, Daniel. Están pensando en el 2021. Pero por supuesto que están pensando en el 2021. Yo creo que esto tiene estrecha relación con lo que viene en el 2021, pero me parece que algo tiene que suceder y va a suceder porque el caso puntualmente de Alberto Fernández es un caso medio particular porque es un hombre que está cayendo casi permanentemente en la consideración, por lo menos lo dicen las encuestas, y esto tiene que ver con algunas decisiones absolutamente imprudentes. A mí me sorprenden realmente algunas cosas que son realmente incomprensibles. Fíjate vos que estaba leyendo hoy de Santiago Cafiero, que yo creo que es un hombre, un muchacho joven, en realidad sin experiencia, diciendo que la que estaba en la calle ayer no era la gente, que no era el pueblo. Parece que el pueblo y la gente va a hacer lo que va a estar el día 17. Y digo, estas expresiones son absolutamente imprudentes. es un desconocimiento absurdo de una realidad que te pega todos los días. Entonces me parece que la actitud tendría que ser distinta. Y Alberto Fernández tendría que darse cuenta porque, a ver, si hay alguien, yo creo, esta es una opinión personal, que no le conviene que Alberto Fernández renuncie a la propia Cristina porque la deja en una situación realmente muy crítica y con una imagen negativa altísima. iríamos prácticamente a un enfrentamiento, te diría, muy preocupante, ¿no? No quiero hablar de cosas más duras, pero me parece que va a ser muy complejo el tema. Porque hay mucho fanatismo y mucha violencia. Y mucho odio, mucho odio, resentimiento que precisamente no le hace bien ni al país ni a nada porque contribuye a generarlo dentro de la misma sociedad por distintas razones. Lo que vos decías de Cafiero, Cafiero es un virginal de la política. Es un pobre pibe puesto ahí con un apellido que debe recorrer la historia también precisamente ahora que aparece este laboratorio del pensamiento único en el Nodia. Debe recordar que su abuelo, en la época de su abuelo, Tato, el Censor, era uno de los hombres preeminentes dentro de la composición del peronismo en ese momento. Es decir, el pibe me parece que le falla un poco la memoria con respecto a la historia del abuelo. ¿Se acuerda? Nada más del apellido Cafiero. Pero la que apreció Cafiero tiene varias connotaciones. Pero creo que sí, coincido contigo. Coincido contigo en esto de que si no hay capacidad, razonamiento, entendimiento, que Fernández se vuelque, digamos, a un aspecto de conciliación con respecto al resto de las fuerzas políticas, me parece que de este problema no se sale, porque es un problema político. La economía es un problema político. Y si no hay una decisión política, digamos, una conformación, una unidad, aunque sea, por momentos, para concebir un plan al futuro, me parece que estamos equivocados. Yo creo que el tema económico, Ricardo, comparto con vos en parte, pero me parece que no es solamente un problema político. Por supuesto, hay falta de confianza, hay un montón de aspectos políticos. Me da la sensación que también hay problemas estructurales que la Argentina no resuelve. Hace muchísimo tiempo. Entonces, es muy difícil, por eso digo, cuando uno piensa en una solución para la Argentina, lo mínimo que uno tiene que pensar es un proceso de por lo menos 20 años. Si vos le decís esto a la gente, realmente a la gente la deprimís, porque está profundamente angustiada. ¿No? La gente, vos le decís, hay que pensar en el mañana y te dice, ¿cuándo llega mañana? Porque hay muchas veces que la está pasando realmente muy, muy mal. Entonces, yo cuando veo los transportistas, cuando veo gente, los propietarios de los jardines de infantes, de las guarderías, realmente gente que se ha quedado prácticamente sin ningún tipo de ingreso. Y por otro lado, hay que reconocer que el Estado no puede poner dinero para todo tipo de actividades porque ya ha emitido por dos billones de pesos. Billones de pesos. Es una locura. O sea que, a ver... Sin respaldo. Sin respaldo. Sin respaldo. Sin respaldo. Por eso, si uno entiende un poquito de economía, vos te das cuenta rápidamente por qué el dólar está en el precio que está, digamos. Acá no hay ningún misterio, digamos. Pero, digamos, es una situación excepcional. No quiero con esto disminuir la responsabilidad del gobierno, pero llegó al gobierno y a los tres meses le vino una pandemia fenomenal que quizás podría haberse tratado de otra manera. Lo que pasa es que también es cierto que con el diario del lunes uno puede contar la historia de una manera diferente. Pero, bueno, en el momento, en marzo, la cosa era distinta, ¿no? Y había que ver qué decisión tomar. Claro. ¿Ves alguna posibilidad al regreso a 1989? ¿Vos te referías a una entrega anticipada del gobierno? No, no, tampoco es. Ah, no creo que ocurra eso. Primero, porque la mayoría de los, este, de la gente ha retirado sus recursos. Acuérdate que en el año 1989 había una buena parte de dinero que estaba depositado. Me parece que la mayoría de la gente lo tiene hoy en su casa, lo cual es un enorme riesgo. Hay todavía un depósito importante. Creo que el sistema financiero, a pesar de todo lo que ha pasado, está relativamente sólido. El Banco Central tiene una cantidad de reservas más o menos importantes, que son los encajes obligados que tienen los bancos que hacer, especialmente los depósitos en dólares. me parece que no hay una situación como la de 1989 por una razón también muy simple, que estamos en una situación de recesión. Entonces, cuando estás en una situación de recesión es difícil que se dispare a un proceso hiperinflacionario. Sí vamos a seguir con la inflación, por supuesto, en los niveles que estamos actualmente, que es una inflación ya preocupante, pero bueno, estamos los argentinos casi acostumbrados a este tipo de números, ¿no? Daniel, como siempre, muchas gracias, te mando un gran abrazo, gracias por la gentileza. A vos, Ricardo, un fuerte abrazo y bueno, y ojalá que Dios nos ayude a superar toda esta pandemia generalizada, no solamente sanitaria. que el supremo se acuerde de nosotros. Así es. Y que tratemos en la medida de lo posible que nadie agite el bidón con las hormigas. Así es. Gracias, Ricardo. Un abrazo.